Presidente Petro, escuche a los antioqueños por Luis Guillermo Suárez Se ha iniciado una nueva etapa para los habitantes de Medellín y para todos los antioqueños. Con el alcalde Perico, existe un nuevo amanecer lleno de esperanza para los habitantes de la ciudad. FICO cumplirá con el propósito de superar la pobreza, la inseguridad que generan los grupos armados y actuará con firmeza y honestidad. Ha dicho que apoyará y trabajará de la mano con el gobernador Andrés y ambos en sus discursos de posesión se refirieron a las actuaciones del presidente Petro y su posición hostil con respecto a todo lo que suene a Antioquia. El alcalde Federico, por su lado, pidió al presidente que no nos castigue retirándole el apoyo a los proyectos estratégicos que se encuentran en el curso. Le pidió con vehemencia que se animere de su ideología y no nos mire como oposición, porque aquí no se gobernará con ideologías, sino con intuición y sentido común pensando en la comunidad. También le dijo al presidente que, si lo decide, tendría la oportunidad de corregir el rumbo en el tiempo que le queda de gobierno, en beneficio de la gente sin cálculos políticos. El gobernador, por su lado, le insistió al presidente en la necesidad de tener autonomía fiscal para impulsar el desarrollo de la región. También se refirió a que entre ambos existen diferencias ideológicas que lo separan. Pero eso no obsta para que desde el gobierno se apoyen las iniciativas en favor de la comunidad. Ante este deseo de ambos mandatarios, los antioqueños debemos apoyarlos y pensar que en Colombia se requiere de un cambio total frente a un estado centralista, absorbente e inequitativo, como Petro lo pretende imponer por las reformas en curso, refiriéndose ambos a la autonomía territorial en el manejo de sus recursos, con la ideología de que el presidente le quiere imprimir. Ese cambio también sería por una Colombia federal y democrática, como muchos han propuesto iniciar ese debate, en donde los primordiales dependen los derechos, pero también exigiendo los deberes a los ciudadanos, mediante un manejo económico responsable, respeto a la ley y el orden y en especial en donde impere la seguridad de la comunidad. El espíritu del mensaje de ambos mandatarios consiste en que la ideología que aplica Petro, promueve el desorden, el odio y favorece a los criminales, otorgando subsidios a jóvenes para que no delincan. Esta, una afrenta con los que sí respetan la ley y se esfuerzan por salir adelante. El apoyo y el respeto al emprendimiento en la empresa será el nuevo orden, no como el estigma a todo lo privado, que se aplica desde el gobierno. Igual se repirió un alcalde acerca del cuidado a las mujeres cabeza de familia y a los adultos mayores, aún con subsidios para que vivan dignamente, con una clara alusión a la feria de subsidios que existe desde el gobierno central. El alcalde también le exigió al presidente que en los términos de la paz total que promueve sean conocidos y compartidos a los nuevos mandatarios como representantes legítimos de la comunidad, porque lo que vemos acerca de lo que se está negociando en las mesas con delincuentes en la cárcel de Itagüí no se tienen en cuenta a las víctimas y tampoco existe un orden jurídico que trace la línea de una negociación en donde se contemplan los crímenes cometidos, a quienes fueron capturados por las fuerzas policiales de la ciudad en su anterior gobierno. Después de cerca de 16 años no teníamos la oportunidad de tener un alcalde y un gobernador que informaran a la comunidad su propósito de trabajar unidos en todos los frentes. Esta es una prenda de garantía para el éxito de la gestión, que redundará en beneficio para la comunidad y dará frente al gobierno central para que Antioquia sea escuchada. Antioquia